Desde España, Chile al mundo, cultura. La máquina del tiempo de Parra llegó al Instituto Cervantes en manos de su nieto Cristóbal Ugarte. El poeta envió un poema inédito que ha pedido que se abra el 5 de septiembre de 2064, fecha en que cumplirá 150 años. Ugarte, el embajador chileno y el director del instituto, firmaron unas postales editadas para la ocasión. Este es el acto más subversivo, poéticamente antipoético, en el corazón de la cámara acorazada de un banco. ¿Qué manifiesto contendrá este poema que habrá escrito el abuelo? Cuando la caja en la que vas a depositar la máquina de tu abuelo, que a quien Nicanor Parra la dona no es al Instituto Cervantes, sino al propio Miguel de Cervantes. El poema habrá germinado quizá en otros poemas, o tal vez se produzca algún milagro antipoético. Te rogamos, que transmitas a tu abuelo, el agradecimiento no sólo del Instituto Cervantes, sino de todos cuantos nos expresamos en la lengua de Cervantes, y si Miguel de Cervantes nos deja a todos cuantos nos expresamos decir en su nombre, muchas gracias a Nicanor Parra por esta ocasión. Hay un día feliz. A recorrerme dediqué esta tarde a las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen trínsulo que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, sólo que el tiempo lo ha invadido todo, con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creedme en un instante, volver a ver esta querida tierra, pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela, estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde entonces? No podría decirlo con certeza. Todo está igual, seguramente, el vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela, sólo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena. Gracias. Víctor García de la Concha señaló el acto como el más subversivo, poéticamente antipoético. La máquina fue depositada en la caja de seguridad 1552. Para nuestro programa desde España sin el mundo, su impresión del momento que hemos vivido es importante para nosotros. Esta mañana hemos vivido un acto verdaderamente emocionante, yo decía que era un acto poéticamente subversivo de antipoesía. Un acto emocionante y el Instituto Cervantes, una vez más, nos muestra lo que es. Es el origen de donde se preservan y conservan lo que significa el español, nuestra lengua vernácula. Pues en la caja de las letras hemos depositado la máquina de escribir de Nicanor Parra. La máquina de escribir viene con un poema inédito de Nicanor Parra que en su parte delantera dice a Miguel de Cervantes. Por tanto, a quien se entrega esa máquina de escribir es a Miguel de Cervantes. Y esa dedicatoria de un Cervantes con Z y con B alta es algo fantástico. El visto al Parra Ugarte, él escogió el poema. Y el poema que él escogió era respecto del lugar de origen de la familia Parra en Chillán. A mí me pareció una extraordinaria selección. Realmente significa el encuentro de dos grandes escritores. En definitiva, el encuentro de quienes hablamos la lengua española. Con ese verso que él recitó muy bien, además, está parte de la vida completa de un poeta o de un antipoeta durante los últimos 97 años. Gracias. 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 Gracias.